Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Conversación productiva. Continuamos en Herencia para Todos la tarde de hoy conversando sobre la importancia de aprender alemán. Y estamos conversando con el director del Instituto Goethe, el señor Nicolai Peterson. Estamos seguros del interés que se ha despertado en nuestra audiencia. Y seguramente hay mucha curiosidad sobre cómo acercarse al instituto, cómo obtener información. Por favor, coméntenos eso. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo pueden hacer contacto con ustedes? Sí, es cierto. Muy fácil. Naturalmente, a través de nuestra página web. Hay que solamente buscar www.goethe.de y a partir de esta página se puede dirigirse fácilmente a nuestro sucursal en Venezuela. Además, naturalmente, estamos a disposición para cualquier cliente potencial en nuestra nueva sede que se encuentra en la Luis Roche, en la avenida Luis Roche, en Altamira, entre la tercera y la quinta transversal. Y no sé por qué no hay una cuarta transversal, pero no hay. Bueno, amigos, acérquense, porque van a conseguir cosas muy interesantes también en el ámbito cultural. ¿Qué puede contarnos en cuanto a las próximas actividades, iniciativas que el Instituto Goethe va a realizar en nuestro país? Una óptima oportunidad de conocer el Instituto Goethe mejor es en la ocasión de la abertura oficial de nuestra nueva sede, que va a tener lugar en el día 6 de octubre, o sea, después de las vacaciones de verano. En este día, a partir de las 11 de la mañana, nosotros tenemos actividades en nuestra nueva sede. Primero, un acto formal de abertura, naturalmente, con personal del Estado, del alcalde, del Ministerio de Cultura, esperamos. Naturalmente, con el embajador, con el director regional del Instituto Goethe de Sao Paulo, hay un acto formal con música. ¿Cómo se hace eso? ¿No sabes cómo? Sí, sí. Y a partir de después tenemos una recepción. Pero vamos a poder disfrutar música alemana también, ¿no? Sí, también. Y venezolana. Sí, hay de todo. Y a partir de la una de la tarde, nosotros, en este día 6 de octubre, tenemos un día de puertas abiertas, se dice, ¿no? En TACTA OF NETURA, un día de puertas abiertas, donde se puede conocer todas las actividades que nosotros ofrecemos aquí en Venezuela. Nosotros también, cada hora, de nuevo, vamos a ofrecer un curso de 45 minutos para conocer un poquito el alemán, para impulsar un interés inicial o algo de ese tipo. O sea, cualquier persona que tenga interés en Alemania, en la cultura alemán, en el país, está invitada a encontrarnos y conocernos este día 6 de octubre, en la ocasión de la abertura oficial. Esa es en la misma sede de Altamira. Es en la misma sede de Altamira. Ya estamos aquí desde hace un año y medio, pero ahorita estamos haciendo la abertura oficial. ¿Qué se demora? Todas esas cosas demoran un poquito, ¿no? A propósito de lo que mencionas, es muy interesante el hecho de que el instituto es un punto de encuentro de todos. Es decir, de la comunidad alemana en Venezuela, la comunidad de negocios, la comunidad familiar, los alemanes que viven en nuestro país, de los venezolanos, amigos de Alemania, de las instituciones en general de nuestro país. Entonces, es muy interesante este evento de encuentro binacional con énfasis en el encuentro también de la comunidad venezolana. Es muy interesante. ¿Cómo han logrado ustedes esa integración? No, lograr eso es una actividad continua. Es cada día de nuevo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que abrir la casa. Nosotros somos un pedacito de Alemania dentro de Venezuela. O sea, queremos la interactuación entre la gente, los venezolanos, los alemanes, a cualquier nivel, en cualquier área de actividades, o sea, idioma, biblioteca, programación cultural, siempre lo que está en el enfoque es el diálogo entre los dos países, o entre los dos, digamos así, esferas culturales. Y con un aspecto siempre más importante que es Europa. O sea, también la cooperación entre los otros, nosotros con los otros institutos culturales. Tenemos contactos muy, muy, muy buenos, ricos con la alianza francesa, con el British Council, con todas esas instituciones, porque nosotros, cada día más, nosotros nos entendemos como, digamos así, también embajadores de la cultura europea, que tiene mucho más en común que se piensa normalmente. Bueno, nosotros aquí en Gerencia para Todos estamos muy complacidos de poder conversar con ustedes, como representantes del Instituto Goethe, y nuestro programa Gerencia para Todos está abierto para transmitir todas estas actividades binacionales, culturales. Queremos invitar a nuestros oyentes a conocer el Instituto, y bueno, muchísimas gracias, señor Nicolás Peterson, por haber estado aquí en Gerencia para Todos. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, aquí, en La Nueva Mágica 99.1. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.